La presencia de fenómenos sobrenaturales Hay una detonante y siempre hay una variante Es decir, se habla mucho de la hora 3.33 como una hora específica en la que se abren portales dimensionales por la que pueden entrar gran cantidad de sedes La investigación de esta semana comenzó y el equipo de testigo paranormal se llevó unas gratas y escalofren de sorpresas La presencia de fenómenos La presencia de fenómenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y estos ataques a qué hora? ¿Soles todo el día o es nada más en la noche? Pues generalmente es como todo el día, pero a lo mejor cuando hay un poquito de luz todavía son tranquilos, no son tan fuertes, pero ya es noche, a lo mejor ya estamos durmiendo, cosas así, y entonces podemos despertarnos con las madrugadas porque en lugar de que tenemos y comienzan a escuchar ya cosas. Yo te puedo comentar que a mí me ha tocado que me despierto así de la nada y entonces es como brincar así de la cama porque veo una sombra que está así a mi lado, ¿no? Entonces, pero es una sombra grande, muy muy grande, y es como que nada más camina y como que va nada más de una esquina a otra esquina, ¿sí? Pero no entra, no hace nada y en ningún momento se queda estática, o sea, solamente como si estuviera cuidando algo, ¿no? Y ya después, bueno, nosotros hacemos mucha oración, entonces cuando me llega a pasar esto, entonces ya lo veo y mejor tomo como mi medalla y me pongo a arrastrar un poquito y me vuelvo a quedar dormida, ¿no? Pero, digamos, con los demás, pues ya es igual también lo mismo, ¿no? Así que empiezan a escuchar oídos o que de pronto, pues de la nada se caen las cosas, estamos perfectamente bien, trabajando y todo, y en casa, llegar a casa es como ya molesto o porque nos irritamos, nos ponemos de malas, digo, no, no llegamos a pelear porque ya hemos como que identificado un poquito qué es lo que está sucediendo últimamente, pero ya se siente como tensión, como... La expectativa, sí, sí, como que ya se siente como alguien que está, como si estuviera alguien dentro de esa casa, pero que está como en espera de haber a quien ataca o molesta primero. Y ya lo digo que es así. Y las ataca a... es que esa era mi próxima pregunta. No las ataca entonces a todas al mismo tiempo, sino a todas. A lo mejor a ti te ataca primero y luego a tu mamá y así. Sí, es como poco, 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 ¿sí? O sea, es como que va a pelear con una, después otra, y a lo mejor en esa noche me voy a atacar nada más a mí, ¿no? Y a la siguiente noche nada más a mi mamá, o en la misma noche a las tres. Pero sí es como una por una, ¿no? No es como al mismo tiempo todos. ¿Y qué horario empiezan estos ataca a ustedes? Pues, mira, ya como de forma más personal, siempre es en la madrugada. O sea, a lo mejor puede empezar primero mi mamá y a lo mejor ella es a la una de la mañana, después mi hermana a las dos y yo a las tres. No, pero por lo general a mí siempre sí es entre 3.33 de la mañana y 3.37. Siempre, siempre, siempre. Y puede ser a lo mejor una hora antes mi mamá, una hora después de mí y de mi hermana. O sea, siempre, pero es así. Siempre en esos horarios. Ahora, este, ¿nada más les atacan a ustedes o persona que entre esta mente atacada? Curiosamente, o sea, si tenemos una familia muy grande, entonces de pronto sí llegan a ir a casa. Y lo único que ellos dicen es, pues es que me dio como mucho sueño, me dio mucha flojera. O eso es como todo, ¿no? Pero realmente todos hemos llegado como a percibir ese aroma ya extraño que está como dentro de casa, ¿no? De hecho, apenas nos empezó a llegar un olor fuerte, entonces decidimos en los caños y meter un poquito más de cositas, pues obviamente para que se fuera este aroma, ¿no? Pero casualmente en uno de los baños, después de echar cloro, veinte mil cosas, nos salen moscas. ¿No? Es como... Sí, nos salen moscas, pero sí son moscas como muy, muy grandes, ¿no? ¿Y las verdes? Sí, son como... Hay verdes, principalmente son verdes y hay otras cuantas que son negras, negras totalmente, pero son muy grandes, demasiado grandes. Entonces, y en ese momento mi hermana fue la que lo estaba haciendo y le salieron así golpe cinco. Entonces, ella se hace igual para atrás porque le chocan en la cara tal cual y empiezan a salir más, más, más. Entonces, cerramos la puerta, abrimos la ventana para que precisamente se fueran por ahí. Nunca se salieron. Se quedaron ahí dentro del baño solamente. Y echamos, pues, en sacrificidad de todo y no se mueren. ¿No? No se mueren. Entonces, bueno, nosotros tratamos como de buscar una explicación. A lo mejor se quedó una rata o algo ahí atorado, pero pues eso nos hizo muy extraño. La verdad es que sí, o sea, es como muy raro, ¿no? Entonces, digo, es eso el que constantemente, pues igual, se fundan todos los focos. O sea, no, como que no aguantan ni explotan así. Entonces, puedes estar tranquilamente en la sala y de pronto explota. Se revienta totalmente. Entonces, como que nada más se funda, se revienta el vidrio, el cristal. Entonces, la verdad es que sí, hay cosas muy extrañas. Y, pues, a pesar de que hemos hecho mucha oración, sí, cuando se hace oración, en el momento como que se paran. A lo mejor son dos o tres horas, pero después de este tiempo, bueno, volvemos. Y hemos tenido, pues, igual pesadillas, sueños, pues, fuertes, ¿no? Entre estos sueños yo te puedo compartir que he soñado con... Pues, a mí me decía que era tal cual el diablo. Así te lo dijo, así me lo dijo tal cual. Entonces, ese me... Bueno, yo lo vi en forma de bolilla, ¿no? Una bolilla muy, muy grande, demasiado grande. Y el cuerpo así de este animalito, pero con cara como de humano, en el que me decía que, pues, que era el diablo, ¿no? ¿De qué estatura lo viste? Y, joder, no, yo creo que, no sé, en verse como, no sé, tres metros, algo así. Era muy grande, demasiado, demasiado grande, con una cara muy, muy fea. Pero, dentro de este sueño, a mí me decía que... Que él estaba ahí y que iba a encarnar en un niño. A ver, ¿cuántas nos decían? En ese sueño. Ajá, entonces, bueno, yo veía al inicio del sueño, yo veía que entraron muchas bolillas a la casa. Entonces, por lo mismo que había tantas, entonces, la casa empezaba como a oscurecerse. Y, entonces, yo le decía a mi familia que tenía que salir de ahí. Entonces, buscando una salida, una forma de... Abría una ventana y justo cuando abría esa ventana, veía a esta bolilla enorme y que me decía que ya no podíamos salir. Entonces, yo buscaba la manera y lograba sacar a mi familia, pero yo me tenía que quedar. Porque yo tenía... Yo sabía que tenía que enfrentarlo, porque a mí alguien me estaba diciendo que yo tenía que enfrentarlo. Entonces, él me decía que iba a encarnar en ese niño y que se iba a quedar en él. ¿Y quién te lo decía? ¿Quién te decía que el demonio o el diablo, el que me dijo que era esa bolilla también me decía, ve a ese niño que está ahí abajo y en ese niño yo voy a encarnar y me voy a quedar ahí. ¿Y quién te decía que lo tenías que enfrentar? A un sacerdote. Yo vi un sacerdote junto a mí y era el que me decía, es que tú eres dedicada y tú tienes que matarlo. Solamente tú puedes hacerlo. Entonces, me daba... A lo mejor no recuerdo si era... Era algo raro. Era como una espada, como algo muy extraño, pero era muy, muy filoso. Entonces, yo lo tomaba, me bajaba y empezaba a, digamos, pues sí, a atacar al niño, que yo veía que se retorcía, se movía espantoso y que, bueno, o sea, hacía sonidos muy fuertes. Lo escuchaba hablar como en latín, en dialectos, cosas muy, muy extrañas, que realmente en ese momento a mí me ha dado mucho miedo, pero sabía que tenía el poder y sabía que tenía que hacerlo por mi familia. Entonces, yo lo tomaba y empezaba, pues, a pelear con él. Cuando finalmente logré vencerlo, pues fue cuando lo devolví. Adriana nos estaba contando que en su casa de día es una casa como cualquiera. Nos estaba platicando que el fenómeno no se presenta de día, que se presenta normalmente de madrugada, entre las tres de la mañana a cuatro de la mañana, es cuando este fenómeno se presenta más fuerte. Inclusive, pues, ya las pasó de manifestaciones a agresiones. Ya hay rasguños, ya hay movimiento de objetos, cambio del clima, cambio de aromas. Ella definitivamente ya no puede dormir en esa casa. Ya no pueden estar a gusto. Se sienten molestos. Al entrar simplemente a su casa, dice que puede estar de buenas. Y en el momento en el que ingresan a su casa, su humor de toda la familia cambia. Tienen muchos problemas entre ellos, no se soportan. La familia se está afectando, se está destruyendo la familia por este mismo fenómeno. ¿A qué olía? Era como, no sé, como algo echado a perder, como algún animal en descomposición. Así. Sí, sí, era sangre, era sangre, pero combinado con otro aroma muy distante, muy fuerte, era demasiado fuerte su honor. Entonces, yo veía por el suelo, en las paredes así, sangre salpicada, charcos de sangre muy grande y también muchas moscas dentro de la casa. Demasiadas, demasiadas. Entonces, bueno, este sueño yo lo tengo de un jueves para viernes. Para el día viernes, en la noche estamos ya reunidas, estamos platicando, viendo televisión, todo esto, y casualmente entré a una familia. A la casa. Entonces, entra y se mete justo a la recámara donde estamos todos y choca con un alajero de mi mamá, pero bueno, pues es una polilla muy pequeña, no tiene como tanta fuerza. Entonces, choca y del choque hace que el alajero de todo se caiga y se rompe. Así, se rompió. Entonces, la verdad es que en ese momento, pues recordamos el sueño y se nos dio miedo. Entonces, fueron segundos a lo mejor, los que nos quedaron así como el shock, ¿no? y decidimos igual levantarnos, empezar a hacer oración, rezar todo esto, y bueno, gracias a Dios, como que se nos cita un poquito de miedo, pero digamos, la presencia sigue, ahí sigue, se siente algo extraño. Después de que tú ves toda la casa llena de sangre y el olor, ¿qué pasa después del debilés en tu sueño? Justo cuando yo entro y te voy a empezar a limpiar y todo esto, fue como despertarme, y si algo me interrumpió el sueño. Entonces, cuando abro los ojos, es también como que veo la misma sombra, la misma bolilla que yo estaba viendo dentro de mi sueño, con la cara así de humano y todo esto, era la misma silueta que está en mi recámara justo cuando yo abro los ojos. Está perfectamente en el mercado, si la vi, la verdad es que me dio muchísimo miedo, porque aparte del miedo, es un frío muy raro, muy extraño, como que paraliza, paraliza demasiado. Entonces, fue como quedarme así, ¿qué es esto? O sea, realmente lo soñé, ¿es verdad lo que está pasando? Entonces, yo puedo decirte que me quedé viendo, pues esta sombra, esta silueta, por dos o tres minutos, cuando logro reaccionar, digo, esto pues no está bien, porque realmente estoy totalmente despierta y lo estoy viendo, o sea, aquí está, está manifestándose. Entonces, igualmente, vuelvo a tomar una medalla y vuelvo a rezar. Hasta que entonces fue como que, se me empezó como a quitar el miedo, y no le voy a dar importancia, volví a cerrar los ojos y nos volví a apretar otro día. ¿Y alguna vez les ha pasado de que ustedes rezan y se les olvida? ¿O no? O sea, ¿sí puede terminar ustedes la...? Sí, de momento, estamos rezando y procuramos, obviamente, que ese momento, a lo mejor, si hay 15 minutos, todos los 10 minutos, o en tiempo, casi necesariamente, estar ahí concentradas. Pero, empiezan a sobrar teléfonos, o de momento, empieza a parpadear el foco, y se va la luz, y pasa cosas que tratan con... pero, bueno, finalmente, como ya tenemos cierto tiempo con esta situación, entonces tratamos como que de concentrarnos y de ignorar ese tipo de cosas, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor nos quedemos oscuras, pero bueno, tenemos siempre aquí, una veladora, o tenemos un silencio, y es lo que nos están tratando. El sacerdote que tuviste en tu sueño, ¿tú ya lo habías visto? ¿O es una persona que...? No, no lo conozco, la verdad es que no. O sea, es alguien que se presentó, que, no sé si jamás, en mi vida lo he visto, y lo conozco mucho, pero no lo sé. Yo solamente recuerdo que era una persona ya grande, que usaba lentes, tenía muy poco cabello, ya todo blanco, pero no lo he visto. Es que sería muy normal que, bueno, es que yo ya lo conozco, que sería muy normal, sí, bueno, pero no lo has visto. Ahora cuéntanos de los ruidos que nos estás comentando en la cámara de cámaras, de este, de los arañezos, ¿tú viste en la pared? Sí, una ocasión, igual estábamos ya durmiendo, ahí sí, eran como a las 3 de mi punto de la mañana, y entonces, empezamos a escuchar, bueno, yo empecé a escuchar que alguien estaba caminando, y entonces he escuchado que caminaba, primero caminaba normal, ya no solo dentro de casa, sí, dentro de casa, en este pasillito que conecta, digamos, la sala con el comandor, y este pasillo es el que pone con el comandor, ya no hay recámaras, ¿no? Entonces, ese escuchado que alguien caminaba, primero fue, empezó como muy despacio, después empezó, digamos, era despacio, pero eran pasos fuertes, muy fuertes, y después empieza a escuchar que empieza a caminar todavía más despacio, pero ya como arrastrando algo, como si se estuviera arrastrándonos una cadena, un fierro, algo muy raro, y después se quedó así como parada, después empezó a escuchar que empezó a correr algo, pero justo, digamos, la pared, tiene madera, entonces, cuando empieza a escuchar que empieza a correr, es como si estuviera rebotando, no sé, como si estuviera trepando, no sé, por las paredes, algo así, y se escucha como que algo, o sea, toca la pared, la que te digo que es de madera, aquí, tal cual dejó, o sea, marcadas así como, como la mano, como las garras, las uñas, no sé qué era la verdad, entonces, bueno, ya, o sea, de todas despertamos, nos empezamos a preguntar por teléfono, pues si estábamos bien, qué estaba pasando, y así, la verdad es que nadie salió, porque si nos dio mucho miedo, muchísimo miedo, entonces, pues cada quien, como que en su cuarto, buscó la manera, igual cada quien, empezó a hacer como corazón, y todo esto, hasta que se lo escuchan, al día siguiente, nos despertamos, y efectivamente, o sea, sí, estaba marcado, o sea, como una araña, así, muy fuerte, sobre la primera, y los cuadros, que estaban ahí puestos, estaban ahí, y van recién, el sol, como si nos hubieran tirado, o sea, porque se escuchaba, como si estuvieran rebotando, así, llevando un lado, o sea, feo, no sé, como si estuvieran corriendo, tratando, no sé, muy fuerte, y si estaba perfecta, lo podían tirar, todo eso, y esto, fue en la verdad, sí, en la verdad, sí, normalmente, o sea, en las mañanas, por ejemplo, nos pueden tirar los trastes, nos pueden tirar, es que, no sé, de pronto, tenemos cajas de GSA, y los tiran, y si, de la nada sacan, Entonces, pero es como, en la mañana, es como muy tranquilo, pero ya en las noches, como si es fuerte, de hecho, apenas, tienen unos tres días, más o menos, sí, hoy es el tercer día, precisamente, que despertamos, porque es un olor a gas, muy fuerte, y entonces despertamos, pero despertamos como mareadas, con dolor de cabeza, náuseas, entonces, en automático, si conforme vamos a despertar, despiertas, y vamos a ganar, o sea, porque de verdad, es muy fuerte, entonces, es como no tener ganas, de hacer nada, no nos sentimos como que, con la misma energía. ¿Y ya descartaron, que pueda, de gas? o sea, que digamos, si hay alguna fuga, si algo se tiene que cambiar, o algo, y no es nada, o sea, realmente, no hay ningún problema, de fundar mucho de gas, ni en las casas de al lado, y así, jamás, jamás, no, no, realmente, sí, llega, hay momentos, en los que, si de pronto, llega un olor a sufre fuerte, ¿qué sale de hoy? Es en toda la casa, o sea, en toda la casa puede oler, puede oler a sufre, en toda, toda la casa, pero igual, o sea, no es todo el día, es como por horario, pero por lo general, el olor a sufre, sí, es de noche, entre, pues entre nueve y diez, que a lo mejor, estamos todavía teniendo, sin nada, estamos maldicando, y nueve y diez, en la noche, es como, este, 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 no empieza como que, a llegar, a empezar, sí, ¿qué otra cosa les ha pasado? Bueno, pues tenemos un perrito también, entonces, últimamente, sí, hemos visto que, que está como, muy inquieto, un tanto rebelde, porque igual, a la hora de dormir, o sea, se mete a su casita, pero empieza a rascar, a rascar, a rascar, a rascar, entonces, no deja de rascar, hasta que no la metemos, o sea, con desesperación, desesperación, entonces, tenemos que meterla, para que pueda dormir, pero meterla es, que empieza a ladrarle a la puerta, como si alguien estuviera ahí, o como, hubiera habido algo, no sé, y ladrar, pero fuerte, de manera desesperada, a tal punto, que llega y empieza como, a llorar, y vuelve a ladrar, y empieza, como que a combinar, entre, como, aullido, aullido, que era muy fuerte, o sea, feo, y curiosamente también, lo que nos pasó apenas, fue que, bueno, esta perrita, la tenemos en un patio trasero, y, bueno, obviamente, para que esta perrita, desde que alguien se encuentra, tiene que cruzar toda la casa, para poder llegar a la cochera, pero para poder llegar, pues si tiene que cruzar, varias puertas, que las puertas, obviamente, tiene que haber alguien, para que se las pueda ver, entonces, bueno, salimos, y cuando regresamos, la perrita, la vemos en la cochera, no le encontramos explicación, porque realmente, no había nadie en casa, absolutamente nadie, entonces, bueno, pensamos, que a lo mejor, fue un descuido, que dejamos alguna puerta abierta, o algo así, pero, de todos modos, todas las puertas, estaban cerradas, no había manera, de que la perrita, pudiera llegar hasta, hasta ese punto, hasta la cochera, todas las puertas, todas las puertas, estaban cerradas, o sea, si nos hubieras, hubieras dado un descuido, bueno, si claro, tengas el descuido, con una, no, pero no, todas las que, necesitamos abrir, para que ella pueda llegar, hasta la cochera, y llegamos, en ese momento, y estaba, incluso sus darlinitas, se le marcaban mucho, y estaba muy inquieta, como desesperada, y se nos pegó, y no se quiso despegar de nosotras, para nada, para nada, o sea, se quedó ahí, a un lado, todo el tiempo, no quiso dormir fuera, no quiso estar fuera, nada, si, o sea, es, es muy raro, si, aparte, lo que nos comentabas, o sea, nunca, algo muy raro, es de que, ustedes no pueden terminar algo, o sea, siempre hay algo que, ya sea en trabajo, en relaciones amorosas, en lo que tú quieras, siempre hay algo, que, como que se los corta, se los corta, ahí algo pasa, a veces, bueno, igual propuestas el trabajo que he tenido, y va todo perfectamente bien, y de pronto, se va, desaparece, sí, últimamente, eso es también una de las, de las cosas que nos han sucedido mucho. ¿Cambios, este, en su salud, aparte del insomnio? Bueno, pues, mi hermana, ahorita, digamos, tiene dolor de espalda muy fuerte, muy fuerte, que es raro, yo te puedo decir que, gastritis, muy continua, y por las noches, lo que me despertas, como si, si tuviera algo, como la garganta, o cuando te vas a enfermar, que sientes como algo, que no vas a enfermar, ajá, todo el día, me lo pasé, como que no te quieres parar, sí, no, es como que tengo sueño, todo el tiempo, como que no te quieres parar, sí, no, es como que tengo sueño, todo el tiempo, Adriana estaría viviendo situaciones escalofriantes en su casa, una presencia demoníaca estaría atormentando a todos los miembros de su familia, sin embargo, la historia es aún más escalofriante, la historia es aún más escalofriante,